Para nosotros como Estado provincial, acompañando, lógicamente, las cuestiones que hacen, por sobre todas las cosas, a la gestión, que hacen también a la comodidad, a la eficiencia del trabajo, de la tarea, en nuestra provincia. Bienvenido sea, nosotros siempre vemos, me toca estar muy cerquita de la sucursal del banco, lo que significa la gestión, los trámites, cada vez que la gente tiene que realizar alguna tarea. Y que en la gestión y el trabajo se vea en la provincia de Misiones la posibilidad de ampliar los servicios, de generar una cultura diferente que es a las largas colas que muchas veces son hasta inhumanas en tiempos de calor, de frío, de lluvia. Este es un lugar amigable que va a permitir justamente que podamos tener ese tipo de acceso a nuestra gente, a los misioneros de todos. Bienvenido sea y el agradecimiento por confiar en nuestra provincia, lo decía el Padre recién, en tiempos difíciles, extremadamente difíciles, que ya han tomado la decisión de esta inversión que significa simplemente el bienestar de todos los misioneros. En nombre del Gobierno de la provincia agradecerles también por la colaboración mutua que se viene dando a lo largo de este tiempo con la provincia de Misiones y el Banco de la Nación Argentina, que también nos hace bien, porque significa que somos una provincia confiable y de nosotros la mejor predisposición. Quiero también agradecer y que sean bendecidos quienes van a tener la tarea de estar en este lugar, atendiendo a la gente, pidiéndoles justamente ese carácter de humanidad, de humildad y de dedicación de servicio para todos los misioneros que a partir de unas pocas horas o minutos van a poder acceder a estas terminales modernas, última tecnología, en beneficio de todos los misioneros. Así que muchas gracias y bienvenido. Esta sucursal digital consta de 6 cajeros automáticos donde tienen la posibilidad de cualquier tipo de operaciones, desde sacar un préstamo, aquellos clientes que cobran sueldo en el Banco Nación, como de pagar su servicio, retirar de sus cuentas de ahorros o corrientes dentro del Banco Nación, cualquier tipo de operación, inclusive la supervivencia de los jubilados que pueden cobrar por estos canales su haber jubilatorio y también realizar la función de la supervivencia que hay que demostrarle al ANSES. Para que la gente lo entienda, solamente aquellos trámites que se puedan desarrollar a través de Internet. En realidad, no solamente los trámites que se pueden realizar a través de Internet, porque pueden venir a esta sucursal del banco y realizar depósito de dinero en efectivo. ¿Habrá atención humana también? Habrá, va a haber dos agentes comerciales para atender reclamos o cualquier pedido que pueda surgir dentro de esta sucursal. ¿Cómo está habiendo la demanda de créditos y depósitos aquí en la zona del NEA y en la provincia de Misiones? El Banco Nación, como la función que tiene en su carta orgánica de Carlos Pellegrini, es un regulador del mercado. El banco permanentemente está con sus líneas de crédito, tanto para pymes y grandes empresas, pero fundamentalmente para aquellos emprendedores que necesiten el apoyo del banco y de iniciar su actividad. El Banco Nación tiene una línea especial, Nación Emprende, que es una línea vanguardista en el mercado. El Banco Nación la ha lanzado en el transcurso del 2018 y la ha rectificado durante este año del 2019. Hoy estuve en la zona de Oberá, estuve con un emprendedor que lo primero que hizo es mostrarme todos los productos que pudo desarrollar con los créditos del Banco Nación. ¿Cómo está viendo el microclima económico aquí en la región a partir de justamente esas charlas que lleva adelante y de la demanda de crédito que pueda llegar a tener? Desde la función del Banco Nación está apoyar a toda la población, no solamente a las empresas. La función del Banco Nación es en todos los momentos, no solamente en un contexto de crisis, acompañar y apoyar a toda la población. Por eso el Banco Nación sigue manteniendo vigente sus líneas de préstamos personales, sus líneas de créditos hipotecarios, UBA, donde es el banco con el 50% del mercado que más aceptación tiene entre los clientes y también el banco apoyando con los diferentes medios de pagos, como por ejemplo las promociones que existen aquí en la provincia de Misiones con el famoso ahora. El Banco Nación de esta forma está presente. ¿Cómo ven desde el banco el uso de las gestiones a través de la web de la gente? ¿Les cuesta mucho? ¿Hay alguna franja de edad por ahí donde les cuesta más? A ver, hay un dato muy importante que demuestra la aceptación en toda la población. El banco con este proceso de digitalización busca también acompañar al crecimiento de la población. No hay solamente un crecimiento medio o de adolescentes, el uso de cajero automático, sino hoy cualquier jubilado se acerca a cobrar por el cajero automático. Hoy los jubilados utilizan las tarjetas de crédito propias del Banco Nación y ese es un dato para remarcar, que no es solamente una edad media o baja que puede utilizar estos canales, sino que cualquier edad, sea la clase pasiva como la clase activa, utiliza el home banking en los diferentes canales electrónicos que pueda ofrecerle el Banco Nación. Con esta nueva sucursal, ¿cuántas tiene el banco aquí en la provincia? El Banco Nación tiene a nivel país 700 sucursales y aquí en la provincia, si no me falla el dato, estamos pasando las 60 sucursales. Hay una demanda alta de cajeros automáticos sobre todo, ¿no? Hay una demanda muy alta de cajeros automáticos con la necesidad que comentaba el gobernador de las colas que tenemos en los cajeros automáticos. A la vuelta de nuestra sucursal cabecera aquí en Posadas tenemos 6 nuevos cajeros automáticos. En principio, mucho agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta oportunidad. Habida cuenta que seguramente este acto, esta realización, formará parte de la historia de toda una sociedad y de una institución centenaria, como lo es el Banco de la Nación Argentina, quien, por nuestro intermedio, está procediendo a inaugurar la sucursal electrónica digital en la ciudad capital de la provincia de Misiones. En segundo lugar, quiero decirles que esta nueva unidad de negocio presentada en la fecha por el BNA a toda la comunidad misionera se encuentra consustanciado con la idea de su benemérito fundador, el doctor Carlos Pellegrini, quien desde un principio concibió la idea de que el Banco de la Nación Argentina, entre uno de sus tantos roles, debía ser creado para brindar mayores y mejores servicios a todos sus clientes, a todos sus usuarios y a toda la población en general, a lo largo y ancho de nuestra Argentina. Por último, también permítanme comentarles que esta acción de expansión del BNA en la provincia de Misiones recién empieza, ya que nuestro banco próximamente habrá de continuar con su ambicioso proyecto de modernización, invirtiendo en más tecnología y acercando todos los avances de un mundo ciberdigital en constante evolución, con la idea concreta de apoyar y acompañar el arraigo, el desarrollo y el crecimiento de las pymes y grandes empresas, de las cooperativas, de los emprendedores, de las personas y de las familias. Y con ese objetivo es que tiene planificado la creación de otras tantas nuevas posiciones de negocios en esta ciudad, como así también en el interior de esta provincia, ya que el Banco de la Nación Argentina, hoy más que nunca, quiere seguir apuntalando el crecimiento federal de nuestro país.